Gracias por acercar a sus chicos a los controles. Nuestra intención es trabajar sobre la prevención. Poder revisar, como revisamos a partir de un convenio que firmamos con las ligas de fútbol, el año pasado con las cinco ligas, chicos de 86 clubes. Nos interesa mucho el deporte, la cultura, como herramientas de inclusión, pero también dentro de lo que es el deporte que los chicos estén saliendo. Hemos podido aumentar a dos categorías más. Estamos controlando a los chicos de 6, 9, 12 y 14 años. Esto, bueno, para nosotros es un logro poder llegar a más niños en nuestro distrito. Entonces la atención primaria es poder hacer el diagnóstico temprano de algunas enfermedades. Estudiar de otra manera y detectar alguna patología que tampoco tenía síntomas y que nos aparece a partir del control. Por esto es fundamental. Nosotros siempre queremos estar antes de que sucedan las cosas y desplegando, digamos, una vida saludable para que los chicos, además de tener la disciplina del deporte, que lo hagan con un buen estado de salud. Muchas gracias por participar y por favor ayuden a que lo podamos difundir. Así llegamos a todos los chicos. Muchas gracias.